En este vídeo te voy a mostrar 10 recomendaciones, 10 formas en las cuales vamos a poder aprender a controlar nuestras emociones o como diríamos desde el coaching ontológico, a gestionar nuestras emociones. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Estoy seguro que te va a ayudar en tu día a día para convertirte en tu mejor versión. Soy el autor del libro Despierta, 7 pasos para tu transformación personal. Lo puedes buscar en Amazon, tanto su versión Kindle como su versión física y enviamos a cualquier parte del mundo. Pero también si estás en Colombia lo puedes solicitar en la página Autoreseditores.com Todos los links te los voy a estar dejando en la descripción. Bueno y sin más preámbulos vamos a iniciar con estas 10 recomendaciones. ¿Cómo hago, Henry, para dominar, controlar, gestionar mis emociones? Incluso esto es una pregunta que varias de las personas con las que yo he acompañado, las personas que yo he estado quizás sirviendo un poco de coach en sus vidas, me preguntan, Henry, ¿pero cómo hago para controlar, para gestionar, para dominar mis emociones? ¿Por qué a veces me dejo llevar por la ira, por la rabia, por la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, aquí te voy a compartir en este video 10 recomendaciones que a mí me han funcionado, que a mí me han servido en mi proceso de transformación. Recuerda que en este canal yo te comparto mi propio proceso de transformación, que ha sido poderoso, que me ha ayudado a tener una vida totalmente diferente. Y eso te lo regalo, te lo comparto. Igualmente en mi libro he derramado 10 años de transformación personal en las páginas de Despierta a 7 Pasos para la Transformación Personal. Y aquí te voy dando pinceladas que quizás te puedan servir en tu día a día para aplicarlas y luego me cuentes cómo te va. Número 1, número 1, aprender a decir no, pero de manera asertiva, lógicamente. ¿Cómo así Henry? ¿De qué forma me puede a mí ayudar a controlar mis emociones el estar diciendo que no? Bueno, resulta que el no es un respeto hacia ti mismo. Cuando tú eres capaz de decir que no a algo que realmente no quieres hacer sin sentirte culpable y hacerlo de manera asertiva, eso te va ayudando a ser más dominador y dueño y señor de tu vida. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que no saben controlar sus emociones les cuesta decir que no cuando les piden un favor, cuando les dicen que hagan algo que quizás no quieren hacer o que va en contra de sus principios, de sus valores. Y cada vez que tú dices no de manera asertiva, sin agresión, sin pelear, sin discutir, sino simplemente diciendo oye de verdad eso no lo puedo hacer, esto no lo quiero hacer, en este momento me encantaría ayudarte, pero realmente no puedo, voy liberando estrés, voy liberando cargas. Muchas veces nos sentimos ansiosos, estresados, porque decimos sí a todo y tenemos mil cosas por hacer, quedar bien con mil personas y resulta que al no poder hacerlo, eso nos genera una ansiedad y un estrés tremendo y lógicamente cualquier otra acción, cualquier otra influencia exterior que me ocurre en mi día a día me va a hacer explotar de esa presión interna que tengo por no aprender a decir no. Cuando yo digo no, me siento el dueño de mi ser, de mis decisiones, de toda mi vida y aparte de eso libero estrés y por ende voy aprendiendo a ser el que realmente toma las decisiones en mi vida y no los demás por mí. El punto número dos es mantener siempre una actitud positiva. Sí Henry, yo he escuchado eso, que hay que tener pensamientos y actitud positiva, pero a veces eso es como vivir en un mundo de fantasías y son puros cuentos. Pues déjame decirte que no es así. Literalmente muchas personas exitosas en el mundo entero lo son porque tienen una actitud positiva. Nadie quiere estar al lado de alguien negativo, nadie quiere estar escuchando las quejas de los demás. Las personas positivas atraen cosas positivas a su vida, eso es una ley, es por vibración. Cuando yo vibro en emociones positivas, yo atraigo más situaciones, personas, incluso pensamientos y emociones positivas. Incluso tengo un video hablando de la gratitud como una emoción positiva que atrae muchas bendiciones a nuestra vida, que te podría estar dejando por acá el video acerca de cómo vivir en gratitud. Tener una actitud positiva no se trata de una tontería que hablan los coaches y los conferencistas en el mundo actual, no, es una realidad. Cuando yo busco tener una actitud positiva ante la vida, no estar enfocándome en lo negativo, sino en lo positivo, como dirían por ahí popularmente, no ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Alguno podría decir, no, pero es que también está medio vacío. Sí, pero a mí qué me importa. No quiero estar enfocado en lo mal y en lo que falta. Quiero estar enfocado en lo positivo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Gracias Dios porque tengo el vaso medio lleno. No me importa el medio vacío. Es más, el medio vacío también es chévere, porque quiere decir que tengo espacio para llenarlo más. Entonces siempre buscarle la vuelta. Toda situación tiene dos caras. Busca la cara positiva. ¿Eso qué va a hacer? Que vibres bien. Acostúmbrate siempre a estar buscando lo positivo. Mira, hay gente que para cada problema tiene una solución. Pero hay otros que para cada solución tiene un problema. Mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y sale el negativo diciendo, no, eso no va a funcionar. Eso estoy seguro que no va a funcionar. No ha funcionado aquí, no ha funcionado en China, no ha funcionado en Japón. Aquí tampoco va a funcionar. Deja de ser esa persona negativa, porque eso te acumula siempre más cosas negativas. Recuerda que para aprender a controlar tus emociones, lógicamente tienes que convertirte en dueño de tu ser y atraer cosas positivas para cada vez poder tener como una actitud más agradable para responder y reaccionar ante el mundo. Escucha videos motivacionales. Escucha a personas que hablan de lo positivo de la vida. Deja de estar viendo noticias, deja de estar llenándote la mente de porquerías, de crisis, de tragedias, de todo lo malo del mundo. Empieza a ver lo bueno del mundo. Sal y ve el paisaje, ve la naturaleza. No todo es malo, no todo es negativo. Empieza a enfocarte en lo positivo y verás que tu actitud empezará a cambiar. Sobre todo, rodéate de personas con actitud positiva. Número tres, evita complacer a todo el mundo. Bueno, esto va un poco con el tema de aprender a decir no, porque a veces por querer complacer a todo el mundo entonces le decimos sí a todo. Bueno, pero en este caso también sirve o nos podemos enfocar en el tema de que a veces yo tomo muchas decisiones para querer complacer a otros, para quedar bien con otros. Entonces estudio una carrera para quedar bien con mis padres que esperan que estudie esa carrera. Busco este trabajo porque, no sé, me lo recomendó mi primo, mi mejor amigo, aunque no quiera tomarlo, pero entonces voy a tomarlo para complacerlo a él, para que se sienta feliz. Se ve mucho también en las parejas. Voy a hacer o dejar de hacer esto para complacer a mi pareja. Pues en parte es bonito sí hacer cosas para complacer a la pareja, pero no puedes vivir toda tu vida en torno a complacer a tu pareja, ni en torno a complacer a tus hijos, ni en torno a complacer a tus padres. Eso pasa mucho con nuestro círculo cercano. No queremos siempre complacerlos. Incluso hay personas que lo extra polarizan, se diría, se sale ya de su entorno cercano y quieren complacer a los demás, incluso en las redes sociales. Entonces me pongo a hacer cosas para complacer a mi audiencia en cuanto quizás a tonterías, ¿no? Ahora, si tú estás al servicio de una audiencia donde estás aportando mucho valor y no es que vas a complacer, es que vas a servirle y ayudarle a mejorar su vida, ya eso es otra cosa. Pero si yo me pongo, no sé, un sombrero acá de payaso y me pinto la nariz y me escribo los nombres de todos mis seguidores en la cara, eso ya raya un poco en querer tener como esa necesidad de aprobación y que los demás se sientan bien por lo que yo hago sin importar si eso a mí me hace bien. Ahora, si tú te sientes de verdad perfecta, genuinamente bien con lo que estás haciendo, perfecto, hazlo. Pero si lo haces solo para complacer a los demás, eso no te va a hacer feliz, te vas a sentir vacío, insatisfecho. Entonces siento la frustración y eso no me permite manejar mis emociones. Digo descontrolado queriendo hacer cosas para los demás para sentir aprobación. Eso simplemente denota baja autoestima. Aumenta tu autoestima, aumenta tu valor propio, personal, tu autoconcepto y deja de estar complaciendo a todo el mundo. Punto número 4. Cuando sientas que algo te incomode, te desencaja y quieres como reaccionar con lo primero que se te ocurra, trata de ir practicando esto. No es fácil, al inicio quizás no lo vas a poder hacer, pero a medida que te hagas consciente de esto y lo tengas presente, vas a poder hacerlo a tiempo. Antes de reaccionar, de gritar, de protestar, de decir, de juzgar, de criticar, de hacer cualquier cosa que sabes que no está bien, que es un impulso que no podrías controlar al inicio, trata de ir buscando la manera de, antes de responder cualquier cosa, de reaccionar, respira profundo. ¿Sí? Cálmate un momento, no respondas de una vez. Respira profundo tres veces por lo menos. Si estás frente a la persona que quisieras responderle quizás cuatro cosas, hazlo que no se note tanto, simplemente respira. Tres veces, si quieres mira para otra parte, haz que no has escuchado. Tres veces, y una vez que has respirado tres veces, ahora hazte la siguiente pregunta. ¿La manera en la que voy a reaccionar, responder, contestar, me acerca o me aleja de mi mejor versión? Recuerda que nuestra meta es ser nuestra mejor versión, llegar a ser lo máximo, lo mejor que podamos llegar a ser, nuestro propio automejoramiento personal. Entonces, pregúntate, lo que yo le estoy a punto de decirle a esta persona, lo que yo quisiera decirle a esta persona, o a esta situación, o a este grupo de trabajo, o a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, ¿me acerca a mi mejor versión? ¿Me hace sentir orgulloso de mí mismo o no? Esa pregunta es poderosa. Así que, ahí te la dejo. Punto número cinco. Fomentar la comunicación de los pensamientos y sentimientos. ¿Qué significa esto? No quedarte callado, no andar reprimiendo aquello que quieres decir o que estás sintiendo. Si te estás sintiendo mal por algo que sucedió, háblalo. Háblalo. Si es con tu pareja, habla con tu pareja. Mira, ¿sabes qué? Me siento de esta manera por esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Yo pienso que podríamos hacer esto, o yo pienso que esto que estás haciendo quizás no es lo correcto. Es decir, trata de comunicarte, no a las patadas, no a las groserías, sino recuerda con asertividad. Tratar de soltar aquello que estás pensando y sintiendo. No todo se debe soltar, pero si algunas cosas que, por ejemplo, no te gustan, debes buscar la manera de transmitir, comunicar. Mira, una de las cosas que daña mucho las relaciones de pareja, y lo digo por experiencia propia, es ver algo que no me gusta y callarlo. Entonces, me molesto, tengo una actitud negativa, cerrada, seca, distante, pero no manifiesto por qué. Eso es grave, eso es un error. Mira, no te dañes la vida con esas actitudes. Entonces, te estás carcomiendo por dentro, y luego va a llegar un momento en que has guardado tanto, 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 que, adivina qué, vas a explotar. Para soltar todo eso que tienes reprimido, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, no te hagas ese daño. Trata de hablar, de comunicar en el momento, o quizás si estás muy alterado, recuérdalo de la respiración, y luego comunicas. Pero sí hay, siempre hay que comentar lo que piensas y lo que sientes. Es un hábito saludable, y eso te va a ayudar a controlar tus emociones cada vez más. Número seis, practica la meditación. Mira, la meditación es súper importante. Te hace centrarte en el aquí y en el ahora, vivir tu presente, pero a la vez te hace encontrarte contigo mismo. También te hace conectarte con tu fuente de creación. Llámelo Dios, Jehová, Yahvé, no sé, la fuente universal, la mente universal, la fuente de creación, como sea que tú lo llames. No pasa nada. Pero, conéctate. Trata de conectar con tu ser, con tu yo interior, con tu yo cuántico, como yo digo en mi libro, Despierta. Busca esos momentos de paz y de tranquilidad en el día, en el que puedas meditar. Y ahí, Henry no sé meditar. Hay muchos tutoriales y videos en internet para saber cómo meditar. Puedes hacerlo con una meditación guiada, o puedes hacerlo tú solo, simplemente quedándote en paz, en calma, tratando de no pensar en nada, sino concentrarte en tu respiración. Esa es una práctica muy recomendada, y mientras más la practicamos, más capacidad vamos a tener para controlar nuestras emociones. Número siete, durante el día, date unos minutitos para hacer una práctica de respiración. Mira, puedes hacerla como tú quieras. Puedes hacer, por ejemplo, cuentas, cuatro segundos, para tomar aire. Sostienes el aire allí, sostienes la respiración durante unos dos segundos, y luego botas en seis segundos. Es decir, exhalas durante seis segundos. Yo ahorita lo hice por la boca, pero lo recomendable es hacerlo todo por la nariz. Tanto inhalar como exhalar por la nariz. Entonces, con tranquilidad, con naturalidad, cuentas cuatro segundos para inhalar, mantienes allí la respiración durante dos segundos, y luego exhalas durante seis segundos, todo por la nariz. Esto, sí o sí va a regular todo el funcionamiento en tu ser, en tu cuerpo, en tus emociones, sí o sí te va a permitir la capacidad de tener el control de tu vida, y de tus emociones, y por ende de tus resultados, y de tus relaciones con los demás. Número ocho, practica la técnica del doctor Roger Callahan, también llamada o conocida como el tapping. Esa técnica te la voy a estar dejando por acá, no sé dónde va a salir, creo que por aquí, en un video que tengo donde explico cómo puedes aplicar la técnica, cómo la puedes aplicar paso a paso. Es una técnica que consiste en tocar ciertos puntos de tu rostro, de tu cuerpo, donde están conectados ciertas líneas, ciertos meridianos que atraviesan todo tu ser, y por donde fluye la energía en tu cuerpo. Esto es algo comprobado ya en el mundo occidental, desde el mundo oriental ya lo conocen desde hace muchísimo tiempo, pero en el mundo occidental ya se ha ido haciendo experimentos y se ha detectado que sí existen puntos en nuestro ser que están conectados. Por ejemplo, ciertas partes que toques están conectadas con algún órgano interno de tu cuerpo, etcétera, etcétera, con el corazón, bueno, con muchas partes. Y al estimularlos con toques, es como si estuvieses haciendo apocultura, donde pinchan, ¿verdad? ciertos puntos. Bueno, en este caso no vamos a pinchar, sino vamos a hacer toquecitos. Y tengo un video explicando la técnica paso a paso, que lo puedes ir a ver después de este. Eso es muy efectivo para poder eliminar emociones negativas y así, mientras más lo practiques, más vas a poder liberarte de esas emociones que están como arraigadas, como una nube negra, como una mancha negra en tu aura, en tu campo electromagnético, como lo quieras llamar, que realmente no te está permitiendo fluir en paz y en tranquilidad. No, tiene obstruida el flujo de energía en tu ser. Eso es muy importante. Número 9. Número 9. Mira, esto me encanta. Esto me encanta porque son recomendaciones muy prácticas que podemos hacer en nuestro día a día. Sal a caminar. Sal a caminar. Todos los días. Conviértelo en una práctica. Así sea, no sé, 100 metros, 500 metros, un kilómetro al día. Hazlo. Y divisa a lo lejos. Divisa el paisaje. Toma el sol, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Es muy recomendable. Pisa el césped. Ya he hablado de eso en otros videos, pero acá te lo vuelvo a resaltar. Descalzo, pisa el césped, la grama, el monte, no sé, como lo quieras llamar. para que tengas ese contacto con la naturaleza, con la madre tierra. Y eso va a sí o sí descargar toda la energía negativa que tengas a tierra. Entonces, destina por allí 5 minutitos, 15 minutitos al día, que puedas ir a un lugar donde hay un parque, no sé, donde sea, que puedas pisar el césped y allí relajarte. ¿Listo? Y mirar a lo lejos. Caminar, tomar el sol, pisar el césped y mirar a lo lejos. Las montañas, ver algo allí en el horizonte, si estás en la playa, mirar el horizonte, en el mar, bueno, cualquiera de esas prácticas donde te permita como visualizar a lo lejos y respirar profundamente, eso va a ayudarte a controlar tus emociones. Si lo convierte en una práctica diaria. Y por último, por último, te regalo este que me encanta, que guau, que desde que lo conocí en este libro de los cuatro acuerdos, me fascinó y siempre lo repito, no te tomes nada personal. No te tomes nada personal. Mira, la gente no te hace cosas, no te dice cosas. La gente hace cosas, dice cosas, pero no te las dice, no las hace en contra tuya. Cada quien lleva su rollo, cada quien lleva quizás sus problemas, sus preocupaciones internas y simplemente lo que dice una persona, lo que te hace una persona, no te lo hace a ti. Simplemente está reaccionando, está sacando hacia afuera lo que lleva por dentro. Quizás es dolor, sufrimiento, frustración, más bien hay que ver con misericordia al otro cuando está reaccionando mal ante mí. Entonces, no te tomes nada personal. Mira, a veces la gente dice cosas y tú una vez, eso lo dijo porque me quiere atacar, eso lo dijo porque quiere buscar problemas, eso lo dijo por mí, porque la otra vez hice tal cosa y tal cosa. A veces son películas que nos montamos en nuestro cerebro y no son reales. Nos estamos contando una historia de tragedia, de preocupación, de guerra, de discordia y no es así. Y si fuese así, si ganas con llenarte de rabias, de rencores, de malas emociones, emociones negativas. Allá esa persona, si esa persona quiere botar su basura en ti, no lo permitas, haz que la bote en otro lado, pero no sobre ti, ¿sí? No aceptes la basura de otro, no aceptes quizás las energías negativas de otro. Ten tú el control y no dejes que otro decida por ti tus estados de ánimo, decídelos tú, decídelos tú, no permitas que los demás decidan cómo te vas a sentir. Y eso se consigue no tomándote las cosas personal. Si alguien dijo algo, salió con grosería, actuó mal, es él, esa persona la que tiene el problema, no tú. Tú simplemente, si tienes que decir algo, dilo de manera asertiva y si no, déjalo pasar. Si no, busca y entiende que la persona quizás está pasando con una situación, está preocupada, etcétera, etcétera, pero no es que te quiera atacar a ti. En realidad, la mayoría de las veces no es por ti. Así que no te tome las cosas personal. Bueno, mi gente hermosa, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Recuerda, si te ha gustado, apóyame con tu suscripción, me ayudas muchísimo al unirte, porque además estamos haciendo una comunidad de mentes conscientes y despiertas que cada día nos formamos, aprendemos, compartimos enseñanzas y aprendizajes a través de este canal de YouTube. Así que suscríbete, dale like, déjame tu comentario para poder interactuar y saber qué piensas de estos temas y si tienes alguna otra recomendación, pues déjala ahí en los comentarios que seguramente va a aportar muchísimo valor a todo lo que lo leamos. Dale like, comenta, comparte este video. Si sientes que hay alguien que necesita esta información, le ayudarías muchísimo si le compartes y así llegamos a más y más personas. Y recuerda que puedes adquirir mi libro Despierta, donde profundizo sobre todos estos temas, te cuento mis propias experiencias y algunos otros ejercicios que yo he practicado y que practico en mi día a día para poder trabajar este tema de las emociones, que es tan importante. Mira, en las empresas hoy en día están valorando más una persona que aprenda a manejar sus emociones y a relacionarse con los demás que por el talento que pueda tener. Entonces, ojo con eso. Es muy importante que tú aprendas a ser el dueño de tus emociones, sino que tus emociones te controlen a ti. Eso te va a mejorar la vida en muchos aspectos, en relaciones con tu familia, con tu pareja, tus hijos, tus padres, en tu relación de trabajo, en general con todas tus relaciones sociales. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Éxitos totales. Espero haber impactado tu vida con esta información y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. See you soon. Chao. Chao. Gracias por ver el video.